Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. Aquí la gente lo que me hacían es, se burlan de mí, y a veces ellos sienten asco, asco por mí porque pues dicen que yo tengo una enfermedad que es contagioso, pero pues lamentablemente no es. Y pues eso te hizo que cambiaras de escuela. Ajá, la verdad pues aquí nunca me recibieron, en la escuela nunca me recibieron porque los mismos padres de familia dijeron que no me aceptaran, porque por los niños que pues les daba yo miedo por mi caso. En el municipio de Pajapan existen ocho personas con una extraña enfermedad llamada ictiosis, una enfermedad de la piel extremadamente rara. El aspecto que tienen los recién nacidos que padecen la enfermedad recuerda un disfraz de arlequín. Se nace con los párpados volteados. Lo preocupante es que en este municipio, ubicado en la zona serrana del sur de Veracruz, ocupa el primer lugar a nivel mundial, después de Perú y Argentina, con ocho casos, que padecen desde 3 hasta 25 años de edad, a pesar de que se les pronostica poco tiempo de vida. Y pues está considerada una de las enfermedades más raras del mundo, una de las cinco enfermedades más raras del mundo, y que de acuerdo a las estadísticas pues se da un caso por cada 10 millones de habitantes, y aquí estamos hablando de que pues son ocho casos en el mismo municipio, un pueblo que si acaso supera los 2.000 habitantes, entonces es muy alarmante, ¿no? Estas personas padecen exclusión en la escuela y en el trabajo por su aspecto. Por si fuera poco, todas estas personas que se encuentran en este municipio indígena son de escasos recursos y no cuentan con el apoyo de ninguna institución pública, ya que cuando acuden al centro de salud, solo les dan la consulta, pero no las medicinas que necesitan. Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienes. Gracias. 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 Gracias.